Esto sucederá en el capítulo 145 de la telenovela Lo que la vida me rogó. Alejandro exclama que José Luis y él seguirán compitiendo toda su vida hasta que uno de los dos ya no esté con vida. Dominga entrena a Chabela para su puesto, además le dice que Laurito la puede ayudar. Laurito le dice que él se sabe todos los precios del negocio. Dominga conversa con Rosario y con Macario. Macario le dice que Rosario le dio una cachetada a Graciela. Dominga le dice que eso estuvo bien bueno, pero lo que a ella le preocupa es la reacción de José Luis cuando sepa todo. Monserrat le dice a Alejandro que está dispuesta a escaparse con él y llevarse también a Laurito. Alejandro le dice que Nadia y Víctor terminaron mal por esa misma decisión y él quiere es limpiar su nombre. Monserrat le expresa todo su amor y le asegura que le dejó muy en claro a José Luis que siempre él estaría presente en sus vidas. Alejandro empieza a besarla, mientras que Víctor sigue pensando en Nadia. Nadia por su parte está muy emocionada por saber que Víctor está dispuesto a luchar por ella y por su hija. Josefina le hace saber que Víctor le pidió que rompiera la carta después de haberla leído, pero que ella también puede mandarle una. Nadia empieza a decirle a Josefina cada palabra que debe tener la carta. Esmeralda le agradece a Amelia por todas las organizaciones del Baby Shower. Además le cuenta que José Luis está lesionado. Amelia le dice que no estaba enterada de eso. Esmeralda le pregunta por Virginia. Amelia le cuenta que tiene un enamorado en la universidad y pronto volverá a verla de nuevo. Esmeralda le confiesa a Amelia que quiere pedirle el divorcio a Refugio. Refugio por su parte le entrega un bastón a José Luis y le cuenta que no pudo dormir. José Luis le da unas cuantas de sus pastillas. Además le aconseja que le diga a Esmeralda que sí estuvo interesado en otra mujer, pero que está arrepentido. Sin embargo Refugio se molesta mucho con él y le dice que sabe muy bien que él también le está ocultando algo muy grave a Montserrat. Y si él no sigue sus propios consejos, él tampoco lo hará. Amelia le manifiesta a Esmeralda que no sabía que estaba tan mal con Refugio. Ella le menciona que desea volver a ser la Esmeralda que un día fue. Graciela llega a casa de Josefina. Víctor le pide que se vaya, pero ella asegura que Montserrat debe estar con Alejandro. Graciela entra en ese momento y los encuentra besándose. Ella trata muy mal a Montserrat, pero ella le hace saber que lo aprendió de ella. Rosario llega a la casa con Laurito. Él le dice que quiere ver a su papá José Luis. Luego de eso llega Amelia y le dice a Rosario que vino a visitar a José Luis. Laurito molesta a José Luis diciéndole que ahora va a parecer un viejito usando un bastón. Amelia entra y Laurito le dice que debe estudiar para su examen. José Luis le agradece a Amelia por haber llegado porque tiene que contarle algo muy delicado. Graciela intenta llevarse a Montserrat a la fuerza. Ella la pone en su lugar diciéndole que pare de meterse en su vida y también le exige que le ponga un precio a su felicidad para poder pagarle por su silencio. José Luis le confiesa a Amelia que su vida de casado con Montserrat no es lo que él se imaginaba. Y que aunque le da todo su apoyo a ella, sospecha que ya está embarazada. Pero que aún así considera que no fue honesto con Montserrat al no decirle que estaba enterado que Alejandro estaba en coma antes de que se casaran. Para su sorpresa Rosario está escuchando todo y le exige decirle la verdad. Montserrat le sigue exigiendo a su madre poner un precio urgente. Ya que a ella no le interesa perderlo todo con tal de estar con Alejandro y con su familia. Graciela se hace la víctima pero Alejandro se lleva a Graciela a los empujones. José Luis le hace saber a Rosario que Alejandro está vivo. Rosario enfrenta a Amelia pero José Luis asume la responsabilidad. Alejandro obliga a Graciela para que lleguen a un acuerdo donde él le garantiza que va a recuperar todo lo que un día perdió. Graciela se niega pero obviamente su ambición por el dinero es mucho más grande que después decide escuchar a Alejandro. Él le dice que sabe que va a recuperar todo, incluso su herencia y cuando lo haga le dará toda su fortuna. José Luis le confiesa a Rosario que Alejandro está vivo pero está postrado en una cama y posiblemente nunca puedan volver a verlo. Montserrat le expresa a Víctor que su madre es el peor ser humano porque puede arruinar su vida nuevamente. Graciela se burla de Alejandro diciéndole que aunque él recupere su herencia no le daría nada. Sin embargo Alejandro le manifiesta que está seguro que le dará todo. Graciela le hace saber que encontró la forma de adueñarse de esa fortuna con sus propios métodos, ya que Pedro se adueñó de su hacienda y Sandro de otra parte y Fabiola con otra. Alejandro le pregunta qué parte le correspondió a ella. Graciela le hace saber que ella sabe muy bien lo que le correspondió, pero al final termina aceptando el trato de Alejandro. Alejandro le pregunta a qué acuerdo llegó con José Luis, pero ella le expresa que obviamente su trato es insuperable, pero sus asuntos con otra gente no es de su incumbencia, así que le exige hablar con Montserrat. Rosario asegura que José Luis ya sabía que su hijo estaba vivo. José Luis le pide a Rosario dejar que él hable con Montserrat. Sin embargo Rosario le asegura que Montserrat va a pensar lo peor de él. Montserrat entra a ver a Graciela. Ella le dice que ahora que sabe que ella y Alejandro son amantes y él le dará su herencia, ella le dará una parte a ella, a Dimitrio y a su nieto. Montserrat rechaza toda su ayuda. Graciela no pierde la oportunidad de decirle que la culpa es de ella misma por no haberse alejado de José Luis cuando ella se lo pidió, además que está haciendo lo mismo que ella le hizo a su padre. Montserrat le dice que aunque todo el mundo la juzgue por todo lo que está haciendo, ella piensa exactamente lo contrario. Graciela le expresa que aunque quiera ocultarlo, va a necesitar de su ayuda ya que se deslumbra por cualquier cosa y José Luis acabará descubriéndola. Montserrat le dice que al menos ella tiene la satisfacción de que tiene un amor correspondido, pero ella ni con toda la herencia podrá llenar el vacío que carga consigo misma, ya que siempre para ella será la mujer más pobre. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscrita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!